¿Cómo están mis amigos? Les presento aquí un pequeño ejercicio, se trata de un robot que sigue una ruta determinada por dos franjas negras, hemos simulado las franjas negras con estas líneas de aquí arriba y de aquí abajo, en condición normal si el robot está dentro de las dos franjas negras, seguirá su recorrido, pero cuando por alguna razón se desvíe hacia una de las franjas, el robot va a aumentar la velocidad del motor correspondiente para que haga el desvío, esto lo podemos simular aquí con el sensor, con el fotodiodo, si lo ponemos hacia el lado oscuro, aumenta la velocidad de este motor y por el otro lado también, si le ponemos hacia el lado oscuro, aumenta la velocidad de este motor, de esa manera el robot va a corregir el recorrido y en condición normal pues mantienen una velocidad de 63-62 revoluciones por minuto. ¿Cómo está conectado el circuito? Tenemos aquí dos transistores que son accionados por el canal 3 y el canal 5 que son canales PWM, entonces la base de esos transistores es excitada por medio de estos canales el 3 y el 5 utilizando obviamente una resistencia para controlar la corriente, el motor uno de sus extremos está conectado a los 5 voltios y el otro extremo está conectado al transistor, al colector de transistor, el emisor va a tierra, igual está aquí al colector y el emisor va a tierra. Por otro lado tenemos los sensores los fotodiodos que tienen del cátodo del fotodiodo a una resistencia de 50k y el ánodo va al negativo, lo mismo en el otro lado y la señal del fotodiodo entra al canal análogo a cero para el lado izquierdo y al uno para el lado derecho hemos hecho la programación utilizando bloques aquí tenemos podemos observar tenemos una entrada que se llama sensor derecha y otra entrada que se llama sensor izquierdo el sensor derecha lo hemos conectado por el canal a uno entonces le ponemos le del pasador a uno y el sensor izquierda le del pasador a cero en este en este dos primeras bloques de código leemos los sensores y aquí estamos preguntando que si el sensor derecha es menor a 100 entonces en este caso va con una velocidad con un PWM 100 y si no aumenta el PWM a 200 y es que este es cuando se va hacia la franja negra con el sensor izquierda lo hacemos igual y preguntamos que si es menor a 100 si es menor a 100 va con una velocidad de PWM 100 y lo contrario si no aumentamos la velocidad a 200 de esta manera pues hacemos nuestra programación para que nuestro robot pueda funcionar es un robot móvil que va a andar dentro de dos franjas negras ya siempre se van a mantener en medio de ellas y va a estar corrigiendo el recorrido en caso de que tenga curvas y demás el robot debe ir haciendo las correcciones muy bien espero que les guste que los podamos de pronto montar en forma real es un ejercicio muy sencillo muy práctico que nos puede servir para aprender bastante muchísimas gracias espero que se suscriban a mi canal y que estén pendientes de todos los trabajos que estoy entregando para ustedes muchas gracias hasta luego